Allí anda tu hija persiguiendo ardillas. Ya tiene un buen rato que la veo, corre que corre, corre que corre, persiguiendo ardillas. ¿Cómo te va, baby? ¿Cómo va la vida con vos? Mejor. Voy al gimnasio, baby. Ya tengo dos horas trabajando y terminé. Hoy comencé pronto. Sí, baby. Ya preparé un próximo podcast que grabo más. Ay, es que mañana me van a operar la boca. Sí. Me van a cambiar unas muelas mañana. Ese podcast lo tengo que grabar hoy o mañana temprano. ¿A qué hora es tu cita? Es del mierda. Oye, baby. Nuestra cría la dejó la escoba tirada y siguió caminando. ¿Qué pasó? Mira. Ayer alguien preguntó qué es esa cosa que camina por el piso dando vueltas. Es una aspiradora eléctrica, pero ahora dejó el filtro. Aquí es donde acumula la basurita o todo lo que va juntando. Pero ahora se fue y aquí nos dejó esto. Mira, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Se llama Olga. Y no tiene filtro. ¿Qué pasó, baby? Toma. Aquí te voy a poner el filtro en la silla para que se lo pongas. Dejó el filtro suelto. Oye, mamá. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, 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 no. No, no, no. Oigan, pues tenemos una crítica, Luis, en el blog del otro día, en el que le diste un consejo a la mujer que cerrara la puerta porque su hija se la encontró teniendo sexo. ¿Qué por qué hablamos de esos temas tan anticuados? Anticuados, ¿no? Es que la gente cree que uno enciende la cámara y prepara un script, prepara un show prep, un, ¿cómo se llama? Pues un guión a seguir de lo que vamos a hablar. No, muchacha, es que esto no se trata. Ah, aquí se va hablando de lo que va saliendo y se habla de lo que ustedes nos mandan porque si ustedes leyeran la cantidad de mensajes que yo recibo todos los días preguntándome mil y una cosa. Y pues uno está hablando de lo que ustedes quieren que uno hable, ¿no? No es de que, ay, hoy vamos a hablar de... No, o sea, aquí es natural. Se enciende la cámara y cómo sucede y lo que pase. ¿Verdad? Sí, ¿verdad, tita? Es que, fíjese. A ver qué pasa. En este vlog nosotros, ¿cómo lo puede decir? Los escuchamos y los sentimos. Ay, qué bonito se escuchó eso. Los escuchamos y los sentimos. Y si nos preguntan cualquier tema, pues lo vamos a hablar y le voy a dar mi opinión yo. Se la va a dar el señor. O sea, no hay nada preparado ni qué nada. Así que, por favor, relájense. Si quieren que hablen de actualidad, pues vayan a buscar otro canal. Aquí se habla de lo que está pasando en el día normal, de lo que nos pasa y lo que hemos venido haciendo desde que comenzamos nuestro vlog. Así que, por favor, tranquilas. Me voy al gimnasio. Son las nueve y media de la mañana. Tengo una clase a las diez quince, pero a mí siempre me gusta llegar temprano a mis clases. Nunca me gusta llegar tarde a ningún lado. Así que, para allá voy. Mañana no voy a poder ir al gimnasio porque yo creo que ni el jueves tampoco. Tengo, no sé si ya les conté, pero tengo dos muelas que me van a reemplazar. Me van a reemplazar una corona que tengo aquí y una corona que tengo acá. O sea, ya toda la realeza, diría Luis, toda la corte. Porque supuestamente con el tiempo se aflojan. ¿Será verdad o no sé si este dentista me quiere sacar el billete nada más? Pero, pues vamos a hacer lo que se tiene que hacer para mantener una sonrisa saludable. Y luego tengo unas encías retraídas que también es muy normal cuando tuviste braces. Se retraen las encías. Y tengo una encía retraída aquí atrás que a mí no me molesta ni nada. Pero me dijo el, iba a decir el veterinario, me dijo el veterinario que más vale que me la reemplacen para evitar caries y cosas así. Así que también es lo que voy a hacer mañana. Mañana solo me van a reemplazar el lado derecho. Creo que el lado derecho es el que tiene la, pues tengo coronas en los dos lados. El lado derecho me van a repasar una corona y me van a reemplazar y ponerle la resina a la encía que está un poco retraída. Y eso es todo. Y luego ya después, ya que me recupere de ese lado, vamos a hacer el lado derecho. Les digo, les digo, pura gastadera con los médicos acá de este lado. Hasta me daban ganas de irme, no sé, a Vietnam, a Colombia o incluso hasta México. Arreglarme los dientes. Es mucho más barato en México o en Estados Unidos. En México es mucho más barato en los dentistas. O sea, por más caro que sea el dentista en México, créanmelo, que es más barato que en Estados Unidos. Ay, nada más para que se den una idea. Aquí en Estados Unidos, nada más para que se den una idea. O sea, un relleno de muela, si la tienes una poquito de caries, te va a costar 500 dólares. Por lo menos. O sea, un rellenito es carísimo el médico aquí en Estados Unidos. Y si tienes aseguranza privada, como la que tengo yo, sí te la puede cubrir. Pero el premium de la aseguranza sube. Así que ya no saben ni qué es más barato. Si pagarle al dentista, utilice la aseguranza. Porque al fin de cuentas, sale una cosa con la otra. Anyhow, me voy porque llego tarde, pero nos vemos al rato. Pues ya, llegué a mi peluquera estrella del pelo todo el tiempo. Todo el mundo siempre pregunta, ¿y quién te corta el pelo? Es ella, Jenny. Y siempre preguntan, ¿y cómo se llama el corte que te hacen? Y yo no creo que mi corte tenga nombre, Jenny. ¿Por qué la cámara me sigue a mí? ¿Por qué no sigue a Jenny? A ver, Jenny. ¿Por qué no me sigue? Reconoce mi cara. ¿Cómo se llama mi corte de pelo? Esto es lo que llamamos un fade. Entonces, la intención es dejar esta parte, el perímetro, un poquito más corto que el resto. Para que le hagamos la vida más fácil a Yasmany. Les digo que así se llama, ¿se llama fade? Fade, fade. Fade. O sea, va corto aquí y largo acá. Y así es como es mi corte de cabello, nada complicado. Nada complicado. Pero sí depende cómo te lo peines, porque puedes tenerlo, o sea, sí, lo que te pongas también. Exactamente. Este es mi estado natural de pelo. La gente no me cree que tengo un cabello así desponjado. Porque siempre pongo aceites y mascarillas y te lo peinas y se ve bien. Pero en estado natural, tengo pelo de caballo. O sea, es grueso. Grueso, seco. Seco. Naturalmente. Pero hoy Jenny me va a rescatar. Me va a poner queratina. Sí. Vamos a hacerle una queratina rapidito, nada más en la parte de aquí arriba, porque de por sí todo eso se le va a cortar. Y la queratina, ¿todo el mundo se la puede poner? Claro que sí, cualquier persona. Lo que sí yo digo es que es mejor hacer la queratina que cualquier otro tratamiento de como el Brazilian Blue Hour. A veces sí te puede destruir un poquito el pelo. Bueno, vamos a ver qué tal queda. A ver. Ahora ya vamos. Ya estamos en la queratina. Ya estamos terminando. Bueno, creo que ya Jenny está terminando, ¿no? Sí, ya casi. Si la escuchan contar, es de que tiene que contarle ocho pasadas para que quede planito. Así que por los próximos, ¿cuántos días? Tres días, me van a ver con el pelo súper aplastado. Tal como si me haya lamido la vaca. Pero es una maravilla la queratina. Me encanta. Ahorita que Jenny termine de contar, que nos cuente. Es que está cuente y cuente. Se está contando. Ya nos contó por Instagram, pero esto es para YouTube, Jenny. Así que Jenny se va a preguntar, ¿pero por qué te voy a repetir las cosas? Es que hace rato fue para Instagram. Ahora es para YouTube. Que la queratina, pues nos ayuda a quitar el frizz. Que si tienes un cabello muy grueso, muy complicado como el mío, te lo dejas suavecito, 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 ¿verdad? Sí, sí, más bien es bueno para cualquier textura. Si tienes el pelo muy finito, te ayuda a que no se te enrede tanto. Si tienes el pelo grueso, te agrega hidratación también. Si tienes una textura así media seca porque siempre te haces tus rayitos también, te ayuda. O sea, queratina, el pelo está hecho de queratina. Así que... Una maravilla, a mí me gusta. Ya tenía meses que no me lo hacía, pero ya hace falta porque te facilita la vida un montón. Si no tienes tiempo de peinarte, pues nada más te pones como que un poquito de cera o algo y te lo acomodas y queda suavecito. Me encanta el resultado de la queratina. Así que ya les mostraré en tres días. Bueno, ustedes van a estar viendo el proceso de cómo se me va a ver esto. Pero es más, ¿hasta el pelo se ve más saludable o es mi... Es mi... Lo veo más saludable. O sea, ¿se ve como que más brilloso, más saludable? Sí. Sí, porque le estás agregando queratina al pelo. El pelo está hecho de queratina. Wow. Maravilloso. ¿Qué opina Jenny de los productos Kerastase? No son mis favoritos. ¿Por? ¿Mucho químico? Tiene mucho químico. Sí, es mucho químico para lo que a mí me gusta. ¿Y por el precio? ¿Están caros? Sí, están un poquito caros. ¿Una mascarilla 55 dólares? No. No. Hay productos un poquito mejor, un poquito con... ¿Más natural? Más naturales. Menos dañinos para tu cuerpo, para incluso el mundo. Pues ya, salí de mi corte de pelo. Me ven con el pelo medio parado. Entonces, como les dije, por la queratina. Así tengo que estar tres días hasta que me pueda lavar el pelo. La verdad que Jenny es buenísima en lo que hace para cortes de pelo, tinte. O sea, su trabajo es excepcional. Ella está en el centro de Sacramento, acá donde yo vivo. Y su salón se llama Más Amor, por si les interesa venir a visitarla. Les hace consultas. No, hace un trabajo muy bueno la Jenny. Baby, ¿cómo vas? Bien. Calor, ¿no está haciendo allá afuera? 100 grados. 100 grados. ¿Cuántos son centígrados esos? 40 y ¿cuántos? Sienen como unos 38. Ay, qué olor. No más, ¿no? Es un calor. Pregúntale a Google porque la gente piensa que yo miento. Pregúntale a Google. What's 100 degrees Fahrenheit in Celsius? 100 degrees Fahrenheit is equal to 37.778 degrees Celsius. ¿Qué olor? 37.7. 37.7, sé preciso. Hoy. El jueves llegará 107. Hey Google, what's the weather forecast this week? I don't know. I don't know. I don't know. In Folsom today, it'll be clear with a forecasted high of 100 and a low of 71. Espérate. Tomorrow through Saturday, it'll be sunny. Ok, Google, stop. Mañana 104, jueves 106 y viernes 103 grados. Eso es un montón, baby. Yeah. Hey Google, what's the temperature? No. Ya cálmate, Google. Oye, baby. 140, 40 degrees. The temperature in Folsom right now is 100. Google, callate, boludo. Hi, what can I do for you? Chatub. Hey Google, do you speak Spanish? In Spanish, you would say... Hablas. ¿Hablas español? Google, you speak Spanish? Hi, I was just thinking it's a great time to make cookies. Oh! Ya ves, haz cookies. No, 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 no. Oye, ¿qué te iba a decir? Hace miedo. Iba a salir a la calle, pero es que calor no me permite. Es que ando aburrido, baby. Acabo de ir a la calle. Andar con el pelo parado, así me da pena ir a la calle. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sabes esa modalidad de que hay, que la gente vive en tiny homes? ¿Sabes que hay programas de televisión que la gente compra sus casitas chiquititas o las hacen? Y viven en 120 pies cuadrados, o menos. ¿Cuántos son 120 pies cuadrados? 120 pies cuadrados serían prácticamente... Como ahí donde estás parado. Una miseria. Bueno, me traigo y calcula, pero esa es una de moda. Ahora Amazon las vende. No. Puedes comprarte un tiny home en Amazon. No, man. Sí, papá. Ya vende casas a Amazon. Mira, tienes una que son 233 pies cuadrados, 17,800 dólares. Tienes una de 540 por 32,000 dólares. 5,000 dólares. Una de 9.22 metros por 8.22 metros. O sea, nada. Yep. 36,000 dólares por 20, por 40. Una chulada de casas. Mira. Está. Bueno, una chulada. Amazon. Qué bien. Ya puedes comprar. Esta es la más cara. 32,000 dólares, pero te compras 540 pies cuadrados. Este dos de esas. Es chiquitito. Es chiquitito, pero tiene baño, tiene todo. Miren. Ahí nada más pónganle ahí. Amazon Tiny Homes. O Tiny Homes en Amazon. En Amazon. Y puede ordenar su casa. Yo la ordeno ahorita y me la mandan en 3 o 5 semanas. No sé cómo me la mandan. Me la mandaran doblada. O no sé. Tengo que leer cómo es que te la entregan. No es que la manden en un kit. O sea, ¿tú la armas? No, no. Me imagino que... O te llega en un trailer. Un trailer. Ah. Y usted la arma. ¿Y dónde la ponemos? Cuando tengas tu lote. Está bien chiquita, ¿eh? Bueno, pues es algo temporal mientras construyes algo más grande, ¿eh? Yo no podría vivir ahí. No. Yo ya estoy más viejo y entre más viejo estás, más casa quieres, más grande que quieres una casa. Yo quiero una como la que te mostré en la mañana. ¿30 y cuántos millones eran, baby? No, 3.5. Oh, baby. Mira, una sentada. Sí, una sentada. Una sentada, baby. Oh, wow. ¿Qué cosas, baby? ¿Qué hacemos, baby? No sé, estudiamos un día, baby. Oye, ¿cuándo vamos a ir a ver los árboles? Por la tarde. Cierran a las 7, ya tenemos que ir. Entonces, vete, yo no voy ahora. Cierran a las 7, son las 5, che. Yo no voy. Gallina, ¿por qué no vas? Está muy caliente. Sí, pero es que tenemos que comprar un árbol. Los árboles tienen que plantar en el verano. Luego nos vamos y ya no va a haber tiempo. Estoy buscando un árbol porque se nos secó uno en la casa. Bueno, el vecino lo secó porque cortó las raíces de su lado y se nos secó el árbol. Estamos buscando. Luis, ¿qué te parece un cítrico? Pero son muy chaparritos. Esos son así sombres. Esos son chaparritos. O sea, nosotros queremos que nos dé sombra. ¿Pero esos son dwarves? Sí, pero no quiero un dwarf. Quiero un tamaño grande. ¿Pero esos son dwarves? Hasta 6 pies. ¿Pero esos son? ¿Pero esos son 8 pies? Es muy chiquito. ¿Es pequeñito todavía? Mira, a mí me gusta algo así. Ya sé que no es un cítrico, pero ve este árbol precioso. No sé cómo se llame. Este se llama 450 dólares. Pero es hermoso. Mira, es que las ramas le crecen hacia abajo. Es precioso. El Whipping Blue. El árbol llorón. Ay, ¿esto es un llorón? Sí, uno que llora. Es precioso. Es que van hacia abajo. Bueno, puede ser así. No, pero es que este árbol me encanta. Tiene espinitas, ¿eh? Este es espinocito. Es un pino, ¿eh? Pero es precioso. ¿Qué es ser un Whipping Blue? Un ciro. ¿Qué es un ciro? Es un cedro. Ese es un cedro llorón. Sí, no, así se llaman. De verdad. Cedar, sí. Es un cedro llorón. Así se llama en español. Pero es precisamente la familia de los pinos. I like it. Aquí hay otro cedro llorón. Ay, está precioso. Son un poquito caros, ¿eh? 350. Pero si yo tuviera más espacio en mi casa, yo sí me lo llevara, Luis. Esto me encanta en el patio. Es que es hermoso este árbol. O sea, yo lo veo y me hace llorar. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza es increíble. Es precioso. Lo que puede crear la naturaleza es un árbol. O sea, es hermoso. Es precioso el cedro llorón. Este también es muy bonito. Este que está aquí. No sé cómo se llame. Pero no estará muy chiquito. ¿Cómo se llamará esto en español? Se llama Murdo. ¿No será muy chiquito? No, crece. Mira, ya lo veo más grande. A ver. Uh, o sea, ese mismo es este. No está mal, ¿eh? Allá hay otro con unas floresotas rojas. Mira aquel de allá. Este está precioso. Sí tenemos uno blanco en casa como aquel de allá. Pero este rojo está precioso. Oye, ¿cómo nos vamos a llevar a este árbol? Perfecto. Nos llevamos dos limones. ¿Van a caber en el carro? Son preciosos. ¿Ve estos? ¿Van a caber en el carro? Los hacemos caber en el carro. ¿Cómo no? Se ven bonitos, ¿eh? Ahí está. Citrus. Son chaparritos. ¿Pero qué tanto van a caber? Aquí dice que son chaparros. ¿Qué dice? Aquí, mira. Entonces, se llama Lisbon. Lisbon Lama. Ok. Son chaparritos, vean. Pero supuestamente van a crecer.